Buenas noches, Damián, nuevamente bienvenido al espacio de charla entre amigos, de hoy martes vamos a iniciar con una pequeña oración, inmediatamente con la charla de exposición. Buenas noches, Damián, nuevamente bienvenido al espacio de charla de exposición. Buenas noches, Damián, le comentaba que vamos media hora de debate, en este debate Kamala Harris lidera un poco la narrativa a lo socialista, a lo peronista, a lo comunista, con un discurso conciliador, tolerante a lo que están acostumbrados los grupos de la izquierda radical, que yo no sé dónde les preparan, pero hablan bien. Y Donald Trump, con su clásica actitud un poco violenta, un poco agresiva, dueño de la verdad, poco humilde, le está costando ganarse el cariño de la gente y la gente tomando una decisión importante. Tenemos una charla suya que nos va a hablar de la predicción de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Damián, así que sin más, le dejo los micrófonos. Sí, mira, está escuchando al coronel Baños, también al teniente coronel Ron Allen, norteamericano, que es, él es puertorriqueño, perdón, puertorrico, pero está retirado también. Les he escuchado un poco a otros youtubers, también especialistas en geopolítica, y es que nada de nada, digamos que no hay aportaciones interesantes. Yo, generalmente, los debates no los suelo escuchar, en este caso porque no sé inglés, pero bueno, me guío también por las opiniones de expertos en esta materia. Pero no es necesario ser un experto en geopolítica o en política norteamericana para saber cuál va a ser el resultado de este debate. ¿En qué sentido? En que todo está claro, ya está todo determinado, todo está estudiado y todo está programado, no va a haber novedades. Entonces, el tema de hoy coincide con el debate que se está dando entre estos dos aspirantes a la Casa Blanca, con Donald Trump, por parte del Partido Republicano y también, pues por parte del Partido Democrata, que es Kamala Harris, que por cierto, que ni siquiera es norteamericana. Sí, si mal no me acuerdo. Por eso digo que no suelo tener interés por los, no suelo tener interés por los debates, en parte porque los debates políticos son muy aburridos. Encontrar un político que tenga talla es muy difícil. Bien, entonces el tema que nos planteamos hoy, que se trata de que en poco más de mes y medio vamos a tener, bueno, se van a dar las elecciones para la presidencia de Estados Unidos. Y podemos pensar de que, como decimos, bueno, pero son las elecciones de Estados Unidos. Yo no soy norteamericano o muchos de los que asisten a esta página, a este blog, tampoco son norteamericanos y podríamos decir, bueno, ¿y qué nos va a nosotros? Es un tema de Estados Unidos. ¿Por qué nos vamos a interesar tanto? Pues mira, por esta vez, por esta vez, pensar así, va a resultar que estamos equivocados. Hasta ahora las elecciones de Estados Unidos afectaban a Estados Unidos. Pero esta vez no, porque va a afectar a todos los países y a toda la humanidad. Vamos a decirlo así. Entonces, en cuanto a un diagnóstico personal, si a mí me preguntan cuál es mi diagnóstico personal, yo creo que es muy sencillo. Bueno, hace unos días he hablado con uno de mis hermanos y me preguntó sobre cuál era mi punto de vista, sobre cuál podría ser el resultado final de estas elecciones. Y yo le dije, digo, mira, el diagnóstico es muy fácil. Otras veces no ha sido tan fácil, pero esta vez es súper fácil. Donald Trump va a ganar las elecciones. Pero Kamala Harris va a ser presidente de Estados Unidos. Pero ¿cómo? Me dice mi hermano. Si gana, ¿cómo va a ser Kamala Harris la presidente? Digo porque... A Dios mira, le dije, es bastante fácil explicar. Va a suceder lo mismo que en las elecciones de hace cuatro años, en el 2020. Cuando Donald Trump ganó a Biden por goleada. Pero sucedió que le robaron los votos y pusieron a Biden como presidente. ¿Y cuál fue el truco o la técnica que utilizaron para ellos? Utilizaron el tema del COVID, porque todos estábamos en casa encerrados. Y del tema del contagio, entonces, aprovechó la élite norteamericana o la élite mundial, aprovecharon para robar las elecciones. Punto. Lo eligieron a Biden en contra de toda la lógica. Teniendo en cuenta que Donald Trump ganó las elecciones en el 2020 por el 70% de los votos. Eso, en la historia de Estados Unidos, no lo recuerdo. Entonces, ¿qué posibilidades tiene Kamala Harris de ganar las elecciones? Ninguna. Puedo ser muy radical, oiga, pero tendrá grandes posibilidades. Que no. Kamala Harris es un cero a la izquierda. No sirve para nada. No es política. No vale. No tiene argumentos. No tiene formación. No tiene nada. No tiene, a ver, repito, Kamala Harris no tiene ninguna, ninguna, ninguna posibilidad de ganar las elecciones. ¿Por qué razón? Porque es un cero a la izquierda. Es una desconocida todavía en Estados Unidos. Primero, no sabe hablar. Porque no sabe hablar, no sabe argumentar, no sabe defenderse. En una situación, cuando la entrevistan, no sabe qué responder. Ahora la han preparado durante dos semanas, quiero dos semanas más o menos. La han preparado privadamente en un plato de televisión y han contratado a una persona que la han disfrazado de Donald Trump. A ver, repito, Kamala Harris ha preparado este debate, el debate que está todavía ahora, si es que no han acabado ya. Durante varias semanas la han preparado a Kamala Harris en un plato de televisión, una estructura decorativa parecida a lo que hay ahora. Y durante semanas la han preparado, pero la han preparado como una persona que la han disfrazado de Donald Trump para que se acostumbre a la figura del representante republicano. Nos hacemos una idea. ¿Qué quiere decir esto? Pues eso evidencia una inseguridad, incluso psicológica por parte de ella. Una inseguridad en que no conoce los argumentos, no sabe responder. Entonces, la ignorancia de esta mujer supera todos los argumentos que yo conozco. Entonces, la situación cuál es, que Donald Trump va a ganar las elecciones, las va a ganar sí o sí. Pero, pero, Donald Trump sabe que la élite que controla Estados Unidos tienen todo preparado, porque se sabe, esto se sabe, esto es Vox Popum, está en la calle. Y, ¿cuál es? Van a sabotear las votaciones, las van a sabotear. Ahora, aquí hay algún pero que hay que matizar. Entonces, a partir de aquí empezamos a ver que el panorama se va a volver conflictivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Donald Trump sabe todo esto, lo sabe, está informado. Entonces, ha preparado, y de hecho está preparando los medios para que no le roben las elecciones. A ver, Donald Trump sabe que se la van a hacer, se la van a jugar, que le van a intentar un día. Entonces, con su equipo están diseñando un mecanismo para que no le puedan robar las elecciones, como ha sucedido en Venezuela. Que el equipo de Corina y el de Edmundo González prepararon la situación para no pecar de ingenuos. Y demostraron que ellos habían ganado las elecciones. Esto es lo mismo que está haciendo Donald Trump con su equipo. Están preparando para que no les roben las elecciones. No va a suceder como en el 2020. Entonces, mucha atención a este dato, porque nos va a dar la clave de todo lo que viene a continuación de ese hecho. ¿Cuál es? La élite mundial ya tiene elegido al candidato, pero no de ahora. Desde hace muchos meses el candidato lo tiene claro. La élite mundial ha dicho, Kamala Harris tiene que gobernar Estados Unidos. Sí o sí. Y dos mil veces, sí, lo tiene que gobernar. Entonces, Kamala Harris va a ganar, lo diga quien lo diga. Va a perder, pero va a ganar las elecciones. Entonces, entrado en este túnel, vamos a decirlo así, nos vamos a introducir una especie de túnel del tiempo que nos lleva de aquí a adentro de mes y medio. Entonces, ¿cuál es el panorama del futuro de aquí a noviembre? La élite mundial está desplegando terroristas de inteligencia artificial. A ver, la élite mundial no va a permitir que Donald Trump en las elecciones. No lo van a permitir, lo diga quien lo diga. Entonces, están preparando una especie de elementos o de acciones elaboradas en base al terrorismo de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para cancelar. Significa eliminar, o dicho en otro adjetivo, otro verbo, para que no se den las elecciones en Estados Unidos. Tienen preparado incluso que no se llegan a las elecciones, que se cancelan, señores. Ha sucedido no sé qué, no sé cuánto, por lo tanto, estado de excepción y no hay elegidos. Esa es una de las posibilidades que no hay que descartar. La pregunta es, ¿por qué razón se llegaría a cancelar las elecciones? Pues, por la sencilla razón de que el ganador de las elecciones norteamericanas ya está seleccionado. Ya está seleccionado. Gane quien gane. Si gane Trump, Kamala Harris es la vencedora. ¿Y esto quién lo determina? El nuevo orden mundial. Entonces, ¿cómo podemos traducir todo esto? ¿Cómo podemos traducir todo esto? Pues, que el poderoso grupo que controla toda la política norteamericana ha comenzado ya a preparar mecanismos de manipulación informática. ¿Con qué objetivo? Para garantizar que la candidata, iba a decir el candidato, pero es la candidata, que sea, que ha sido seleccionada, que ya está seleccionada, sí o sí sea elegida. Ahora bien, aquí hay otro inconveniente, hay otro paro, yo veo otro problema. En caso de que la élite mundial crea o vea, compruebe que las elecciones no las van a poder robar, porque esto se puede saber anteriormente. Es decir, esta élite satánica llega a la conclusión, por los datos que tienen, de que efectivamente el equipo de Donald Trump o el equipo del grupo republicano han hecho las cosas de manera que se comprueba que no se van a poder manipular las elecciones porque lo tienen todo en su poder, para que no le roben. En ese caso, no podemos descartar que esta élite provoque atentados terroristas basándose en todo esto. ¿Qué tipo de actores terroristas? O sea, cualquier cosa, por ejemplo, pirateando toda la red eléctrica de Estados Unidos o lanzando alguna bomba sucia. Y al decir bomba sucia, estamos hablando de tipo nuclear, una bomba nuclear de tipo táctico, que no tienen un nivel de destrucción máximo. Tiene un diámetro más o menos corto, 3-4 kilómetros de acción. Esta gente está dispuesta incluso a eso. ¿Para qué? Para asumir al mundo un inmenso caos de tipo ciberataque. Apagón, por ejemplo, un apagón que afecte a muchos países, incluido Estados Unidos. Por ejemplo, darse ya el inicio de una guerra civil en Estados Unidos, la cual sí o sí o sí o sí va a haber una guerra civil en Estados Unidos. ¿Cómo se produciría esto? Por un levantamiento social por la gente que sigue a Donald Trump, que le sigue muchísimo cartero. Entonces, por ejemplo, yo tengo declaraciones del coronel Richard Black que ha dicho claramente que la OTAN se prepara para un ataque nuclear contra Rusia y Rusia lo sabe. Es decir, aquí dice Rusia. La OTAN prepara un ataque nuclear contra Rusia y Rusia lo sabe. Pero, pero, aquí hay un pero. Esa Rusia puede ser la misma Estados Unidos, porque así sería una bomba nuclear táctica que no es muy destructiva. Entonces, se están realizando preparativos finales, se están preparando, ya lo tienen diseñado, preparativos para ataques devastadores, para evitar, para evitar que Donald Trump llegue a la presidencia. Entonces, esto provocaría este posible ciberataque de tipo de intervención del sistema eléctrico, provocaría algo no deseado, ¿cuál es? La eliminación de las cuentas bancarias de todos los clientes. Y esto hundiría. A Estados Unidos es un caos absoluto. Podemos decir, oiga, podemos decir que esto es muy descabellado. No, yo no lo veo descabellado. Yo no lo veo descabellado. Que recurran a un piratío de toda la red eléctrica, provocando un apagón, y eso eliminaría las cuentas bancarias de millones de personas. Y esta gente no va a dudar en hacerlo, con tal de que se cumplen los objetivos que tiene. Entonces, expuesto a todo esto, que puede parecernos un poco exagerado, no se puede descartar, porque esta gente está dispuesta a todo. Por eso insisto que los que piensan que las elecciones de este año son elecciones normales y corrientes, no, no son elecciones normales y corrientes. Estas elecciones van a determinar el destino de la política mundial, pero así como suena. Entonces, resumiendo, estas elecciones son decisivas, pero no solo para la política mundial, sino también para los planes del nuevo orden mundial. Porque la élite del nuevo orden mundial, ya lo ha dicho, no vamos a permitir que gane Donald Trump, porque él nos rompería el plan que tenemos del plan de la agenda 2030. Y hay otro punto importante, que muchos no lo siguen, pero bueno, yo lo sigo un poco a diario. ¿Cuál es? La guerra de Ucrania. Estados Unidos ha perdido ya la guerra de Ucrania. La tiene perdida. La ha perdido ya. En los datos que tengo, muertos, un millón trescientos mil soldados muertos. Y de tres a cuatro millones, de tres a cuatro millones, entre mutilados, heridos leves, heridos graves y otras consideraciones de salud. Entonces, ha habido un senador norteamericano que ha ido a Ucrania hace poco, hasta unos días, y ha dicho, hay que utilizar hasta el último ucraniano herido. Hay que destruir el país. Pero nosotros no nos vamos a quedar sin las riquezas que tiene este país. Ucrania. Con esto, nos hacemos una idea de cuál es la gentuza satánica que gobierna Estados Unidos. Esta es un poco la reflexión, el resumen que yo puedo hacer de todo lo que está sucediendo y de lo que Dios quiera que no nos suceda. O que no suceda así. Bueno, si quieres hacer algún comentario respecto al debate que está habiendo, lo dejo en tus manos. Gracias, Damien. Creo que está todo dicho, Damien. Está todo dicho. Son unas elecciones muy simples. Sabemos quién va a ganar. Sabemos quién va a ganar. La que no sirve para nosotros. Porque no sirve para nada esa mujer. Exactamente. Y aclarando a una persona que me comenta que estoy confundido sobre defendiendo a Kamala. No, no, yo no puede. Yo no hablo de detestar a nadie, pero yo creo que Kamala Harris es comunista radical y está destruyendo los Estados Unidos. Sin embargo, como buena comunista, como buena comunista, tiene esa oratoria que yo no sé, Damien, en qué escuela les entrenan o quién es el que les enseña a hablar a estas personas, pero cuando entra un socialista a un estrado, se luce, a pesar de decir solo tonteras. No, mira, no me lo digas porque yo tengo gente en mi familia que son comunistas radicales y yo hace muchos años que no hablo con ellos. El respeto es saludar, qué tal estás, cómo te va, pero de ahí no. Es gente descerebrada. Uno de los grandes problemas que yo he tenido con alumnos, yo he tenido alumnos radicales, socialistas y esto, el problema es que no puedes hablar con ellos porque son fanáticos, son fanáticos, es gente descerebrada, pero te llaman a ti fanático, te llaman a ti fascista, que por cierto, el fascismo ya no existe porque la gente tiene el costumbre de llamarte fascista, pero si el fascismo ya no existe, no existe el fascismo y la izquierda tampoco existe, solo existe una banda de descerebrados que dicen que son socialistas y comunistas, pero que no tienen ni bajocera idea de lo que dicen, si no saben lo que es el socialismo. Exacto. Pero cómo, Damián, cómo usted ve en la historia, ¿cómo logran convencer a la gente con sus discursos? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué parte? Subvenciones se llama dinero. Vamos a ver, vamos a lo que hemos hablado ya muchas veces. El tema de la ideología de género. Hace 20 años, 25 años, nadie, tú hablabas de la homosexualidad y decía, no, mira, eso no es una cosa, no, no, no me hables de eso. Hoy, ¿quién se atreve a decir algo en contra del lobby gay? Uf, nadie. Y entonces la pregunta es, ¿por qué la gente se está cambiando ideas? Muy sencillo, porque el mundo judío, es decir, aquí vamos a la matriz de todo, siempre es el sionismo, el judaísmo sionista. Manejan todos los fondos financieros del mundo. Y entonces, ¿cómo convencerse a la gente? Por dinero baila el perro y por pan si se lo dan. En España, para el estudio de España, porque el sionismo franco, por ejemplo, el general Franco, se negó a mantener relaciones de, esto, políticas. Es decir, el general Franco nunca reconoció a Israel, nunca reconoció a Israel, porque él siempre era pro árabe, porque le ayudaron mucho. Los musulmanes, al general Franco, le ayudaron mucho en la guerra civil. Entonces, el sionismo, el mundo judío, odia a España profundamente. ¿Por qué razón? Porque el comunismo, el comunismo, es creación de los judíos. Es decir, la prueba la tienes en Karl Marx, el marxismo. Marx era judío y él fue el creador del socialismo marxista, porque el marxismo viene de Marx, del Carlos Marx. Entonces, ¿quién se esconde detrás del lobby gay? ¿Quién se esconde detrás de la ideología de género? De la eutanasia, del aborto, de todas las variantes sexuales, binario, no binario, bisexual, trisexual, metrosexual. ¿Quién está detrás de esto? El sionismo, el judaísmo, está detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque la idea de ellos es que los demás tienen que someter a esclavitud, a la esclavitud en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque ellos se consideran que Dios, son el pueblo elegido. Pues detrás del marxismo, del comunismo, se esconde los judíos, se esconde el sionismo. ¿Quién destruyó la Unión Soviética? Porque Rusia, durante siglos, se llamó Rusia, pero entiende el golpe de Estado del año 1918, cuando asesinan a la familia real, en ruso se le llama Zar, la familia real se le llama Zar. Cuando asesinan al Zar, al rey ruso, a Nicolás II, y a toda la familia. Instauran un régimen comunista, y en vez de llamarse Rusia, cambian en 1918, de cambiar el nombre, y lo llaman Unión de República Socialista Soviética. La URSS, la Unión Soviética. ¿Quién crees que gobernaron la Unión Soviética durante 70 años? Todos eran judíos. Lenin, Stalin, Molotov, todos, ahora no recuerdo todos los nombres, pero vamos a ver, mira, de los 560 revolucionarios, de los 560 revolucionarios, que dan el golpe de Estado, el 85% eran judíos. El 85% eran judíos. Por lo tanto, la Unión Soviética fue dirigida por judíos, y destruyeron. Hay que tener en cuenta que desde el año 1930 y tanto, al año 50-50, en Rusia perdió más de 60 millones de personas, todos masacrados por esta gente. y entonces, ¿quién se esconde, por ejemplo, quién se esconde ideológicamente detrás de la escuela de Viena, de la escuela de Frankfurt, que se trasladan, ante la amenaza de la Segunda Guerra Mundial, se trasladan a las universidades de Estados Unidos. Y la escuela de Frankfurt conquista toda, casi todas las universidades de Estados Unidos, e impone la ideología marxista. Y Estados Unidos, hoy en estos momentos, es un gobierno marxista. ¿De dónde viene? Del judaísmo, de la escuela de Frankfurt, de la escuela de Viena. ¿Por qué? Porque ellos preparan, ellos están convencidos, son fanáticos. ¿Y quién está detrás de todo esto? Los rabinos. Los rabinos están detrás de todo esto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Todos los pueblos de la Tierra han sufrido convulsiones, revoluciones, cambios de gobierno, cambios de mentalidad. Esto ha pasado en todas las culturas. El único pueblo que no ha cambiado a ideas es el pueblo judío. Siguen odiando a todos los demás. Ellos se alimentan de odio. Algunas veces, oiga, profesor, usted es exagerando. No, a mí me lo vas a contar, que yo procedo por línea judía desde hace ya muchos siglos. No soy judío, por supuesto, pero conozco muy bien como historiador, conozco muy bien el judaísmo, he tenido alumnos judíos y sé cómo piensan, cuál es su ideología, lo conozco todo. Pero ellos siempre, la matriz de ellos es el odio, el odio, el rencor. Por ejemplo, conoces a personas que son de religión budista y de alguna manera siempre tratan de atraerte al budismo. Es normal. En católicos, pues es normal que la gente quiere que entre la iglesia católica, evangélico, protestante. Todas las religiones de alguna manera pues quieren que tú te hagas adepto de esa política. Es normal. El único pueblo del mundo que no quiere que te hagas judío son judíos porque son racistas, son profundamente racistas. Odian todo. El mismo Cristo que dijo de los judíos, vosotros no sois hijos de Abraham, sois hijos de Satanás. y es el único pueblo, el único pueblo que no ha hecho revoluciones. Siguen pensando igual, siguen tarados, medio tarados mentales. Es gente que no ha evolucionado, no ha cambiado de ideas. El catolicismo, la iglesia católica, pues ha sufrido, ha sufrido crisis, ha sufrido revoluciones, aunque la palabra no es exacta, bajo formas de cismas. Ha sufrido cismas, ha sufrido crisis profundas, se ha ido renovando, ha ido adaptándose, la doctrina en lo social. Pero de alguna manera ha sufrido su crisis. Es decir, ¿por qué? Porque es lo propio de un individuo, un individuo viviente, una persona, un ser viviente. Cambia, pero los únicos que no cambian son los judíos. Siempre, siempre con su rencor a los demás. Y ellos, ellos no quieren, ellos no quieren que tú te hagas judío porque son, son clasistas, son estatistas. No cambia. Y todo lo que estamos viviendo es la consecuencia de la política de los judíos, los judíos sionistas. ¿Cuál es? Controlar el mundo, destruir el mundo. Y esto es lo que está pasando en Estados Unidos. Tienen elegida a la Kamala Harris porque Kamala Harris representa este sistema, un sistema esclavista, un sistema marxista, comunista. y este es el problema. Este es el problema. ¿Y quién está detrás de todo esto? Está el ambiente anglo-británico, recogido, atrapado por el sionismo. ¿Quién ha creado el Estado de Israel en el año 1948? Se cumplió la profecía de Cristo. Se cumplió la profecía de Cristo de que Israel vuelva a su tierra. Pero Cristo no dice que ese pueblo se le ha elegido. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la creación del Estado de Israel es una obra de los judíos, perdón, es una obra, es una obra política, como se ha llamado así, es una obra de los ingleses. Israel se establece como nación porque es una decisión de los ingleses. Entonces, ¿quién está detrás de todo este horror? Están los anglo-anglo-norteamericanos. Ellos son los que deciden todo. Ellos son los que decidieron el ataque, el avance del ejército ucraniano con mercenarios de introducirse en el territorio ruso de Cruz. ¿Quién lo decidió? Lo decidió Londres, no Zelensky. Lo deciden los ingleses y los norteamericanos. Ellos son los que están detrás de todo lo que está sucediendo. Está detrás de todas las revoluciones, de todos los conflictos. Inglaterra entró en África y destruyó el continente entero con ese explorador Stanley. Destruyeron África. África está destruida por los ingleses. Pero, ¿quién tiene la culpa? La culpa la tienen los españoles. Los españoles tienen la culpa. Entonces, yo he hecho la culpa a los demás para que tú no piensas en los delitos que yo pico. Detrás de todo esto están la angloesfera, la anglosfera, que son todos británicos y norteamericanos. Y yo, a veces, lo dije en algunas clases a los alumnos y algunos se ofendían. Es un problema ya de cada uno. El día que Estados Unidos e Inglaterra desaparezca del mundo, la tierra entera encontrará un periodo muy largo de paz. Esto es lo que se encuentra detrás. El sionismo apoyado por la anglosfera. ¿De acuerdo? De acuerdo, Damien. Creo que da un discurso demasiado largo. No, no, muy bien, muy buena su interpretación. Voy a volver a la parte inicial de su exposición ahorita, Damien, cuando nos hablaba de Donald Trump, el pueblo judío, Kamala Harris, etcétera. ¿Qué cree usted de la interpretación de Trump e Israel en el momento en que él, siendo presidente, cambió la capital de Israel? Vamos a ver. La capital de Israel de Tel Aviv. Entiendo perfectamente tu pregunta. No hay un... Mira, a cualquier político, por ejemplo, en Ecuador, ¿tú que estás ahí en Ecuador? Cualquier político que quiera ser conocido, que empiece a destacar, recibe siempre una obra, sea de Ecuador, de España, de Estados Unidos, del país que quieras. Hay un tema que no se puede hablar. Nadie puede hablar en contra de Israel. ¿Por qué razón? Porque son ellos los que subvencionan a los partidos políticos. Y podemos decir, oiga, pero tanta plata, tanto dinero tiene Israel. Israel, Israel, más bien el poderío financiero bancario del mundo está en manos de ellos. Todo el Banco Internacional de Pagos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todo está en poder del sionismo, todo. Entonces, ¿y cómo tienen dinero? ¿Por qué ellos tienen la máquina de imprimir dinero? Empiezan a manivelar, bla, bla, ta, 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 porque ellos ya no tienen control. No hay una relación peso-oro con el, digamos así, el nivel de billetes que se está emitiendo. Ya ese control no existe ya. Entonces, cualquier político que hable en contra de Israel, le quitan las subvenciones y lo eliminan del panorama político. Es así de simple. Entonces, ellos lo controlan todo. Entonces, tú como político no puedes hablar en contra de Israel. Por ejemplo, el presidente del partido de Vox de España, Santiago Abascal, en una conversación a la que yo tuve acceso a alguien me lo dijo, segunda o tercera de persona que me lo dijo, él tiene prohibido hablar en contra de Israel. en cuanto hables algo de Israel, te quitan del medio y ponen a otro. El poder que tienen es absoluto, tienen un poder total, el mundo lo controla en ellos y de hecho la guerra está hipotética, Dios quiera que no se produzca, esta guerra mundial, esta tercera guerra mundial, es una guerra que la van a provocar ellos, no la va a provocar Biden, no la va a provocar Kamala Harris, obedecerán órdenes, pero la guerra la provocan ellos, ¿para qué? Para establecer su sistema financiero y su dictadura, que va a ser la dictadura que se conoce religiosamente como el anticristo, porque el anticristo es un personaje de ellos, el anticristo es un personaje de ellos, creado por ellos, ¿por quién? Por el judaísmo sionista, el anticristo lo han creado ellos, ¿entendemos? es decir, ellos poseen todo el control del sistema financiero mundial, todo, 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 Estados Unidos, Europa, porque está siendo destruida, está siendo destruida por el sionismo, el sionismo lo que ha hecho es, a través de George Soros, están invadiendo Europa de millones y millones y millones de musulmanes, ¿para qué? para destruir Europa y hacer desaparecer el cristianismo, ¿quién está moviendo todo eso? Los judíos, alguien puede decir, oiga, también, profesor, usted está obsesionado con los judíos, no, yo políticamente no estoy obsesionado con nadie, lo que pasa es que soy historiador y disculparme de que diga soy historiador, sí, soy historiador, entonces conozco bastante bien la historia de la humanidad y sé cómo se mueven los mecanismos sé cómo se establecen los golpes de Estado, sé los procesos de cómo se matan a políticos o políticos destacados, cómo se les llega a eliminar, conozco por la historia, conozco todos esos mecanismos, mira, la historia no sirve para nada, la verdad, porque tú de la historia no puedes vivir, la historia no te da de comer, pero si tienes un modo de vida y has hecho la carrera de historia, adquieres unos conocimientos tremendos y esta es la razón por la cual hago pronósticos y no solo equivocarme, pero ya lo he dicho, no porque yo soy la profeta, sino porque conozco los mecanismos de lo que son los acontecimientos de la historia, de los pueblos, de las naciones, de los partidos políticos y por eso mi pronóstico sobre las elecciones son simples, simplísimas, muy fáciles, Donald Trump va a ganar, pero no va a ser presidente, ¿y por qué lo sé? Porque sé cómo se mueven los mecanismos políticos, entonces, ¿quién se mueve detrás de toda la perturbación mundial? Los judíos, ¿se esconden? Ellos, porque les ha llegado su momento y entonces yo ahora doy un salto, hago un paréntesis y entro en el ámbito teológico, he dado una explicación histórica, ahora voy a dar una explicación teológica, ¿cuál es la razón por la cual los judíos, siendo tan pocos, son 18 millones, por ahí, poco más, si contamos a los hijos que tienen eso, son más, ¿por qué no han desaparecido porque todos los pueblos de la tierra han desaparecido? Porque de alguna forma, entre comillas, de alguna forma, Cristo ha permitido que sobrevivan, ¿para qué? Para al final se convenzan de que él, Cristo, es el verdadero Mesías, dándoles una especie de guantazo en la cara, al final, cuando ya se produzca la parusía y cuando se produzca la aparición del anticristo, es como que Dios ha permitido que se preserve, se preserve una parte del pueblo judío para que se convenzan en su fanática, en su fanatismo, porque el judaísmo no es una religión, a ver, cuidado, el judaísmo no es una religión, es una ideología, en un principio sí fue una religión, en un principio sí, pero con el paso de los siglos el judaísmo lo han convertido en una ideología política, no religiosa, basándose en que Dios los ha elegido porque toda la tierra que va desde el río Nilo hasta el Eufrates en Irak, todo eso es de ellos, no, eso no es de ellos, pero ellos están convencidos de que Dios se lo ha dado, a ellos no, a ellos no se lo ha dado, pero ellos dicen que sí, entonces, esta es una de las razones por las cuales de alguna manera Dios permite que una parte de ese pueblo sobreviva hasta que aparezca realmente Cristo, ¿para qué? para que de una puñetera vez se den cuenta de lo equivocados que estaban, entonces, por eso te digo que el problema de los judíos en gran parte están los rabinos, porque los rabinos son los que dicen a los militares, tenéis que matar más, tenéis que matar más, ¿eso es propio de la población judía? no, es propio de los rabinos, porque ellos son los que, ellos son los que contaminan de odio a los demás, la culpa, el problema está en los rabinos, no se renuevan mentalmente, siempre en lo mismo, en lo mismo, en el odio, matar, 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 matar y matar, no han podido hasta ahora, hasta ahora no han podido la historia, pero como sí pueden matar ahora, pues han exterminado prácticamente al pueblo palestino, y a quienes han matado principalmente, a los jóvenes varones, sí, han muerto, pero el objetivo de los judíos es matar a todas las mujeres y a todos los niños, ¿para qué? para que no haya una generación que se reproduzca, esa es la razón por la cual estos judíos, estos fanáticos, este genocidio que se ha vivido en Israel, sean centrales en asesinar a todas las mujeres, a la mayor parte de las mujeres y de los niños, para que no haya una nueva generación, entendemos el grado de maldad que hay, entendemos el grado de maldad que tiene esta gente, hay gente buena, claro que hay gente, y de ellos hay una parte del pueblo judío, de los que viven en Israel, que no están de acuerdo, que no están de acuerdo con el sionismo, porque quien controla a Israel no son los judíos, son sionistas, esos son ateos, esos son ateos, y jázaros casi todos, a ver, yo el otro día buscando en internet el porcentaje de oriundos genéticos, oriundos genéticos, procedentes de los que fueron a la diáspora en la época de Cristo, el resultado ha sido sorprendente, solo el 8%, el 8% del pueblo judío, solo el 8% son descendientes de los antiguos, el resto son la gente advenidiza, que se han hecho judíos, como se podían haber hecho hindúes, entendemos, solo el 8% del pueblo judío, el 8%, es verdadero, el resto no son verdaderos judíos, ¿de acuerdo? De acuerdo, Daniel, perfecto, ahora que entró en el campo religioso y de alguna manera espiritual, quería preguntarle a usted cómo interpreta dos eventos, el eclipse por venir de la siguiente semana y el segundo evento es el viaje de Francisco que hablaba de alguna profecía de un papa que viajaba a unas islas, etcétera, etcétera, etcétera. El eclipse, no, no, no he estudiado el eclipse, es un eclipse de sol. Es un eclipse de luna también. ¿Un eclipse de luna? ¿De luna? ¿Es luna de sangre o no? Me parece que no. Sí, debería ser, ¿no? No sé, hablaría de ello a la semana que viene, pero si es un eclipse de sol pues apaga y vámonos. ¿Qué quiero decir con esto? Es de luna y es del 19 de la noche. No sé en qué sectores será visible pero déjeme un segundo y le cuento. No, no, no lo he estudiado todavía pero lo tengo que estudiar. Pero en el simbolismo está claro ¿cuál es? Que la iglesia sea un de definitiva ante en qué sentido en lo moral y en el ámbito moral no es que la iglesia vaya a desaparecer sino en el ámbito moral teológico moral. Hay que tener en cuenta una cosa de aquí algo más de medio mes tenemos el sínodo y en ese sínodo ya muy posiblemente se elimine la eucaristía. Es decir, no es que se elimine sino que ya se introduciría en esto la alteración de la fórmula litúrgica y hay otra cosa ya en noviembre noviembre se impone la misa pachamámica eso entonces estoy adelante no, Damián es espectacular eso eso la misa de la pachamama Damián ¿qué puede ser? El eclipse se va a ver para que usted lo relacione Damián le voy a hacer una pregunta como quien dice un pase para goles el eclipse el 19 se va a visualizar en el hemisferio norte principalmente pero desde desde la línea ecuatorial para arriba en los en los cuatro continentes y después de eso viene la pachamama No, pues eso o sea si tenemos que ir al ámbito simbólico anuncian estos eclipses sorprendentemente muy repetidos porque suele haber eclipses pero por ejemplo un eclipsio de luna no se produce todos los años entonces ¿cuál es el símbolo? ¿qué nos está diciendo? pues son advertencias son advertencias que nos dicen chicos esto se acabó esto se acabó es decir la visión histórica que hemos tenido la humanidad de guerra ya estamos llegando ya al máximo tenemos un plazo de tiempo pueden ser cuatro años seis años tres años los que sean pero esta la historia tal y como la hemos conocido se acabó se acabó entonces ¿qué anuncian ese eclipse de luna? el cambio de la liturgia prácticamente la desaparición espiritual de lo que ha sido la iglesia católica como una entidad política porque la iglesia católica ha sido una entidad política y religiosa muy poderosa todo eso se acabó y respecto a don Francisco y a don Jorge Mario Baricoglio yo si te digo la verdad hace ya muchos meses que no no siento ningún interés en leer ni escuchar nada de él en cuanto veo algo de él rápidamente cambio de imagen o paso de página en algún periódico digital o o en youtube no siento ningún 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 interés por ese hombre ningún interés cero yo ya he dicho quién es cómo es qué va a hacer en qué línea está yo ya me he cansado a través de las clases de los temas que he impartido de las charlas de las conferencias yo ya he dicho ya ese hombre no siento ningún interés hacia ese hombre hasta me produce un rechazo ya visceral pero reconozco reconozco que ha hecho un trabajo increíble como es en destruir toda la doctrina de la iglesia y unificar las religiones para que para entregárselas al anticristo hablando religiosamente no es que no o sea ya incluso ese viaje que ha hecho por ahí por la zona del este asiático allá por las islas no siento ningún interés no no siento ningún interés por esa persona ninguno correcto también creo que creo que hemos batido la los temas más relevantes no creo que hay un un cambio estratégico preocupante en el tema de la guerra sigue igual de grave igual de amenazante pero no ha habido un evento no 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 sí disculpame que te acuerdo respecto a la guerra de Ucrania es semanas no creo que llegue a finales de octubre la guerra y si se prolonga la guerra porque es porque quieren enviar ahora otro medio millón de soldados en el ejército están deserciones masivas que porque los muchachos los jóvenes saben que van a una muerte segura una muerte segura y se niegan a pelear huyen desertan abandonan el campo de batalla porque saben que los van a matar pues venga más soldados y venga más me contaba uno yo no lo he escuchado en un debate de de youtube que lo dirige este alberto iturralde el grupo la magia de la bolsa que es un economista pero que está desarrollando muy bien la visión de sobre ucrania es una causa de carne impresionante estamos hablando de un millón doscientos mil pero te dan cifras de cuatrocientos mil solo ¿por qué? porque las cifras están manipuladas te dan de muertos cuatrocientos exagerando mucho que no llegan al millón doscientos mil soldados jóvenes jóvenes muertos y lo que he dicho al inicio de esta charla de tres a cuatro millones de soldados entre mutilados leves y graves es impresionante en la guerra civil española que duró tres años poquito más poquito menos el número de muertos fue doscientos y pico mil doscientos cincuenta por ahí aunque digamos en la publicidad del general Franco hablaba un millón de muertos no, no es cierto eso en tres años de guerra doscientos y pico mil aquí estamos hablando en dos años de guerra de un millón trescientos mil y de tres a cuatro millones de mutilados heridos que quedan mutilados para siempre ¿esto qué es? es algo es un genocidio esto es como lo de Gaza es un auténtico genocidio es un genocidio yo cuando escuché las cifras me creí impresionante no me lo creía entonces ¿qué es lo que han hecho? pues eliminar a toda la generación de reproducción de Ucrania Ucrania dale ya por un país muerto porque todos los jóvenes que están en edad de reproducir ha sido eliminada ha sido eliminada esa generación ya bueno eso es un genocidio ¿no? es un genocidio lo de Ucrania es un genocidio lo de Gaza es un genocidio espantoso yo me he quedado me he quedado escandalizado porque es que es que van a matar a las mujeres y a los niños el objetivo es matar a las mujeres para que no se reproduzcan es decir para que no tengan hijos ese es el objetivo del ejército judío es ese matar 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 yo escuchaba yo escuchaba el otro día a un soldado judío y decía así medio claro medio no claro ya estoy cansado de matar es impresionante estoy cansado de matar es impresionante esa declaración estoy cansado de matar claro pero es que los judíos les estimulan en eso yo he escuchado a un youtuber un youtuber de Jerusalén bastante conocido yo 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 personalmente no sabía nada de él y él hablando en inglés en la traducción simultánea decía si yo tuviera una bomba nuclear apretaría el botón ahora mismo para aniquilar los atos ¿te haces una idea del fanatismo y el odio que tiene esta gente? el odio es un odio satánico es matar 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 a los demás ¿y el anticristo quién es? el anticristo es judío eso es un judío si no está el anticristo claro que asumirá que asumirá la naturaleza en fin la naturaleza no es la palabra adecuada asumirá la personalidad de Cristo y convencerá al mundo que él es que él es Cristo en persona pero ahora es cuando se ha visto realmente lo que piensa el pueblo tienen el odio tienen el odio marcado en su alma el odio es decir ustedes en Europa nos expulsaron de todas las partes ahora nosotros nos vamos a a vengar de Europa y de todo y lo están llevando a cabo y lo están llevando a cabo en fin pero este joven un joven de 32 años lo dijo claramente si yo tuviera una bomba nuclear yo ahora mismo apretaba el botón para matarlos a todos y te lo hizo con toda tranquilidad con una naturalidad increíble pero muy natural yo los mataría a todos tela marinera como decimos en mi tierra en qué mundo vivimos terrible terrible pero terrible algo nuevo que vea usted importante mencionar sobre México y el siguiente cambio de gobierno ¿quién es Claudia Saint-Baum? es judía si es que estamos en lo mismo ganó las elecciones según lo que me han dicho algunos mexicanos manipularon las elecciones hasta manipularon es un gobierno judío ¿qué más quieres que te diga? Argentina también es judío pero ¿cómo ve el gobierno? no yo he dejado de interesarme por mi ley es un estafador hombre no es que él sea estafador no tiene por qué pero está dirigido por está dirigido por una secta judía que es no es muy abundante pero tiene un gran poder y después es es un manipulador por esta secta judía ¿no hay más? ¿cómo se le ocurre enviar el oro el oro a los ingleses si los ingleses son una panda sinvergüenza son una panda y ladrones yo yo conozco a los ingleses los conozco he tratado con ellos nunca 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 puedes decir que tienes un amigo inglés ellos no se hacen amigos de nadie jamás ellos nunca se hacen amigos de nadie y entonces este tonto mi ley lo siento mucho este ha enviado parte de la reserva de oro del banco de argentina lo ha enviado a inglaterra se quedaron sin oro argentina se quedó en oro porque los los británicos son ladrones son piratas son piratas se quedaron sin el oro nunca más los ingleses no van a devolver ese oro entonces ¿por qué razón este mi ley ha ordenado pasar las bases del oro a inglaterra? hombre detrás están los judíos detrás están los judíos ahí está la banca rocha en la tierra argentina detrás de estados unidos es el mayor porcentaje de población judía del mundo cuidado son argentina tiene el mayor porcentaje de población judía del mundo después de estados unidos ya está todo dicho ¿quién se van a quedar con el oro? los judíos ¿con qué oro? con el oro argentino sin más comentarios ¿de acuerdo? de acuerdo seguimos el próximo martes si Dios quiere ha sido una una buena charla muchas gracias por sus por sus comentarios y mantenernos siempre informados que Dios le bendiga y si Dios quiere como sea así así me desahogo de vez en cuando gracias así me desahogo de vez en cuando y vale el comentario mire mire lo que nos dice Gladys hoy dice que para ella el martes es como una familia ya se le ha vuelto una costumbre estar aquí por eso se llama charla entre amigos porque no hay como reemplazarla con nada Damián así que bueno nos hemos convertido nos hemos convertido en un grupo extraterrestre solo nos queda el platillo volante perdón 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 me hizo acuerdo de una cosa Damián no quiero cerrar la charla sin comentar esto para el martes mire Bill Gates y Lady Gaga protagonizan una nueva serie de reptilianos ya comentamos a lo de Renace Pelosi vamos a ver con esto acabo porque se me voy a enrollar y es un tema muy delicado Estados Unidos está dirigido por entidades que no son humanas punto no puedo decir nada más venga de acuerdo repito y cerramos repito y cerramos Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos está dirigido por entidades que no son seres humanos lo he dicho claro o no más claro que la Guadalajara pues ya está venga un fuerte abrazo a todos un fuerte abrazo hasta luego hasta luego un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo